Hola queridos Santividentes, nos vinimos a recorrer las calles de Tunja y estamos en el norte de la ciudad para conocer esos lugares que pocas personas conocemos o no habíamos visitado. Acompáñenos aquí a Brutal Burger Company a conocer sus platos, sus deliciosas preparaciones y bueno, para que se programen con todos nosotros. Acompáñenme. Bueno, quiero contarles a todos nuestros santividentes que ya entramos a este lugar tan maravilloso que les traemos hoy para hablar de diferentes platos, para hablar de diferentes tipos de comida, para que ustedes se organicen, se agenden los fines de semana, pero también entre semana para que vengan y prueben esta deliciosa comida. Hoy nos encontramos con Edwin, uno de los dueños de este lugar y bueno, nos va a hablar muchas más cositas sobre acá. ¿Cómo estás Edwin? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Piratoa. Soy un emprendedor de la ciudad de Tunja. Pertenezco a Brutal Burger Company. Este es nuestro emprendimiento y espero les guste. Bueno, Edwin, vamos a hablar un poquito de esos inicios que tiene este lugar, cuánto llevan y cómo llegaron pues aquí obviamente a este lugar. Bueno, nosotros llevamos acá aproximadamente un mes y diez días. La idea surgió porque queremos darle nuevas expectativas y experiencias a la gente. Queremos que la gente pruebe nuestros datos, nos conozca y decidimos emprender en esto porque vimos la necesidad en la ciudad. Porque vimos que la ciudad necesita conocer, disfrutar de una buena comida, de un espacio. Porque lo que acá hacemos es brindar un espacio para todos, para la familia, para la gente que sale de fiesta. Esa es nuestra idea principal, darle a la gente un lugar acogedor donde pueda pasar unos buenos momentos y tener una buena experiencia con nuestros productos. Bueno, hablemos del nombre del lugar, Brutal Burger Company. ¿De dónde nace este nombre? ¿Cómo fue la construcción de él? Háblanos un poquito de él. Bueno, Brutal Burger Company nace de la experiencia de mis dos socios y de una persona que nos dio la oportunidad, que es Edwin Chávez, que es el dueño de Brutal. También él nos dio la oportunidad de emprender y unimos muchas ideas, varias fuerzas para buscar el nombre ideal porque necesitábamos algo genial para la gente. Y esto es brutal, algo genial, algo chévere que esperamos que todo el mundo lo conozca. Bueno, cuando hicieron esa elaboración del nombre, ¿les costó? ¿Tuvieron una lluvia de ideas? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso bastante tedioso, es complicado, fue complicado, pero pues llegamos a un acuerdo y tenemos un buen equipo. Entonces, digo, no, se va a llamar Brutal porque tenemos la comida más brutal en estos momentos. Así es, así que también hablemos un poco de esos socios, de ese proceso, cómo se conocieron y cómo llegaron pues a crear este lugar. Bueno, Guillermo, que ya lo conocerán, él ya tenía un emprendimiento y realmente pues él tiene mucha experiencia en esto. Entonces, nos unimos, tenemos una amistad ya de varios años y de ahí nació esta idea. Posteriormente se unió María Cecilia, que es una persona que tiene muchos aportes, tiene bastante conocimiento y fue fundamental para lograr que Brutal sea lo que es hoy Brutal. Bueno, así es como ustedes pueden verlo, esto es un lugar que está hecho con mucho amor, con mucha dedicación para todos ustedes, para que vengan y disfruten de esta deliciosa comida. Más adelante les vamos a contar un poquito de esa sorpresa, de quién es Guillermo y bueno, porque hay ahí unas cuantas sorpresitas que también nos quieren contar nuestros amigos de Brutal Burger Company. Hablemos un poquito también de ese menú que tienen acá, cuál es la carta, cuál es su especialidad. Bueno, nosotros tenemos en nuestra carta muchos productos variados, pero la especialidad de nosotros en sí son las hamburguesas, las hamburguesas. Porque nuestras carnes son artesanales, nuestro pan también es artesanal, todos nuestros productos tratamos de hacerlo lo más casero posible, para darle una de esas nuevas experiencias a la gente, que se sienta como en casa. Por eso es un lugar acogedor, todo lo hicimos pensando en lo que nos gusta a nosotros en nuestras casas, es lo que queremos que la gente viva también cuando sale a algún lugar nuevo, con espacio. Bueno, aquí ya saben, para que se acerquen también y conozcan un poquito más de este lugar, para que aprovechen y vengan a probar esas deliciosas hamburguesas. Bueno, para ustedes, cuando hicieron la elaboración del menú de acá, ¿cómo lo desarrollaron? ¿Pensaron, digamos, a mí me gusta la hamburguesa con tal y tal producto, con tal ingrediente o cómo fue? Sí, pues básicamente todos tenemos diferentes gustos, entonces se buscó la manera de que todas las personas que vengan tengan un producto para escoger a su preferencia. Entonces, el tema de la carta también fue de como de unos 15 días pensando en qué le gusta a la gente, qué quiere probar la gente, qué queremos nosotros también. Entonces, eso fue como el plus de acá, que tenemos una carta variada. Para ustedes, miran, nosotros tenemos bastantes productos, no solo hamburguesas, sino lasañas, las horcadas, sancho y papas, unas entradas deliciosas. Todos nuestros productos son excelentes. ¡Verdad! Así como su nombre lo dice, para que todos vengan, se acerquen y prueben un poquito más de estas hamburguesas. También hablemos y cuéntanos una de esas anécdotas que ustedes han vivido en este corto tiempo que llevan, cómo es trabajar también con otros socios y, bueno, esas anécdotas que siempre nos divierten a todos porque de pronto nos hacen sacar una que otra cana, pero, bueno, al final la pasamos bien cuando recordamos esos momentos. Pues, bueno, pues con el tema de los socios, pues, obviamente todo el mundo piensa que es un tema complicado. Sí, a veces hay ciertos problemas como en todo, pero se han sabido solucionar. Y anécdotada, anécdotada, pues, por ejemplo, no sé, cuando se nos olvida anotar algún tipo de pedido y al chef le toca sacar la urgencia. Él es el que tiene la responsabilidad mayor en ese sentido. Bueno, ahí está una de las anécdotas. Seguramente tienen un montón y, bueno, les falta camino. Y aquí están empezando para que todos los tunjanos, todas las personas que quieran visitar, obviamente, Boyacá y, por supuesto, la capital boyacense, se acerquen y prueben. Pueden venir en familia, pueden venir en pareja, con amigos, a comer algo muy delicioso. Y, bueno, hacer la invitación para que todas las personas, pues, vengan aquí y prueben esas deliciosas hamburguesas que, como lo dice en él, son brutales. Bueno, pues, sí, los esperamos acá en la avenida número 4626. Pasos adelante de la entrada del puente de las Quintas. Tenemos un excelente servicio, horarios hasta la tarde. Y, bueno, los esperamos. Esperamos que tengan una experiencia muy brutal. Bueno, y así como Edwin, vamos también a chismosear un poquito de esas cosas que todos queremos ver, queremos ver algo de preparaciones. Entonces, vamos a ver un poquito de eso para que todos ustedes se vayan antojando. Y si no saben qué almorzar hoy o qué cenar, pues, se vayan programando con este emprendimiento tan maravilloso de personas boyacenses que están dispuestos a abrir las puertas de sus corazones para todos ustedes. Hola, queridos santividentes, y aquí seguimos en este maravilloso emprendimiento y quiero contarles que nos metimos aquí en la cocina de Brutal Burger Company para hablar un poquito y conocer de esas preparaciones que tanto queremos ver. Aquí estamos con el chef Lucho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues, pues, este proyecto es basado en tres amigos, decidimos unirnos, unirnos a un proyecto también que nos dio la oportunidad de tener un hombre bonito, chévere, que nos gustó. Y, pues, acá estamos, estamos haciendo cosas chéveres, inventando sabores, experimentando con varias cosas. Y sacando productos que, pues, les van a gustar y les van a cautivar el paladar a todos. Bueno, y es que aprovechando que estamos aquí en la cocina de ellos, pues, vamos a invitar a Lucho a que nos prepare algo delicioso para que ustedes se antojen y vengan a visitarlos. Claro que sí, pues, vamos a preparar una hamburguesa, se llama hamburguesa Brutal Company. Y, pues, esperamos que se antojen y acá los vamos a estar esperando. Bueno, así es. Entonces, manos a la obra porque vamos a empezar con esta rica preparación. Bueno, vamos a preparar la hamburguesa Brutal Company. Es una hamburguesa que lleva tres carnes, 450 gramos. Pues, si nuestras carnes son artesanales, las preparamos, utilizamos dos cortes de carne. Y, pues, esta hamburguesa lleva también chorizo, lleva pollo mechado, lleva queso doble crema, queso cheddar, el pan brioche. Y va a haber verduritas que son el pan, la lechuga, el tomate, cebollita caramelizada. Y terminamos con un baño de una mezcla de toques. Bueno, Lucho, cuéntanos, ¿qué hace tan especial a esta hamburguesa y por qué representa tanto a este emprendimiento? Pues, digamos que es nuestra hamburguesa como tal que le hace honor al nombre Brutal. Es la hamburguesa más grande. A la vista, es la mejor de todas, la que tenemos, la mejor de todas. Y, pues, nos la han pedido mucho, a la gente le ha gustado. Y algunos, pues, nos han dicho, no, es muy grande, no alcanzamos para llevar, no sé qué. Pero, pues, todos han quedado encantados. Bueno, ahí también está porque, digamos, personas que no comen bastante, bueno, si de pronto les queda un poquito grande. Sí, claro, pero, pues, ya tenemos otras opciones. Tenemos hamburguesas más pequeñas, ya con otros ingredientes. Y tenemos, en nuestro menú tenemos 10 clases de hamburguesas. Háblanos un poquito más de ese menú, ¿qué otros productos podemos encontrar? Nuestro menú también van a encontrar salchipapas, las mazorcadas, que también han tenido gran acogida dentro de nuestros comensales. También tenemos brochetas, tenemos pizzas, tenemos lasañas de varios sabores. También tenemos perros calientes. ¿Sí? Tratamos de hacer un menú como muy completo para todos los gustos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le estás agregando? Esta es la cebolla caramelizada, es una cebolla caramelizada en reducción de panera y una salsa barbecue. Tiene un sabor agridulce, es bastante... Gracias. Gracias. Este es pollo que pues humedecemos en una salsa tártara que preparamos nosotros mismos. Gracias. Como se van dando cuenta ya tiene un tamaño bastante considerable para los amantes de las hamburguesas grandes. Gracias. 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 Lucho por esta preparación. Vamos a hablar un poquito con María C, una de las integrantes y socias de este bello restaurante. ¿Cómo estás María C? Bien, gracias. Bueno María C, cuéntanos un poquito de esta especialidad y obviamente por qué es la especialidad de la casa. Bueno, como pudieron ver es una hamburguesa, es la especialidad, se llama Brutal, viene compuesta por tres carnes, pollo mechado, chorizo, un baño de mix de quesos, queso cheddar y pues los vegetales frescos. Es la especialidad porque pues es la hamburguesa más grande, trae triple carne, perdón y pues es una experiencia única que lo van a encontrar en nosotros. Bueno, así es para que todos se acerquen y prueben esa deliciosa hamburguesa, nosotros ahorita la vamos a probar, pero María C, cuéntanos un poquito dónde los podemos encontrar, la ubicación, redes sociales y obviamente el horario de atención para que todos nuestros santividentes puedan venir a comer esas deliciosas preparaciones. Bueno, nos encontramos ubicados en la avenida Norte número 4626, pasos adelante del puente que desvía hacia las quintas, también se pueden ubicar por la nueva discoteca Brutal, nos encuentran en redes sociales en Instagram y Facebook como Brutal Burger Company seguido y también tenemos nuestro número de teléfono 319-352-8904 donde también tenemos servicio a domicilio y nuestros horarios de atención estamos de lunes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Bueno, ahí está toda la información para que ustedes vengan, se acerquen y prueben esta deliciosa hamburguesa que se llama Como el Lugar Brutal Burger Company y también les habíamos anunciado que teníamos dos sorpresitas por ahí, hablemos un poquito de ese lugar que queda aquí al lado, que están trabajando de la mano con ustedes, cuéntanos a detalles. Bueno, como les he venido comentando, es una experiencia que viene acompañada también de un espacio de esparcimiento y diversión que pueden encontrar al lado que es la discoteca Brutal donde está jueves, viernes y sábado y pueden tener un espacio también donde compartir, celebrar cumpleaños y demás para luego disfrutar de la noche. Bueno, así es, ya más adelante les vamos a tener otra nota especial donde vamos a hablar de este lugar. Por ahora María C, bueno, dijiste que nos tenías un detalle muy especial para todos nuestros televidentes, así que cuéntanos qué es lo que nos tienes para todos los antividentes. Bueno, tenemos una cena para dos personas, basado en una de nuestras especialidades de la casa, que es una hamburguesa, se llama Company Bacon, es deliciosa, viene acompañada de papa la francesa y la bebida que ustedes deseen. Bueno, ahí está para todos ustedes, para que estén muy pendientes de cómo vamos a manejar este concurso ahí en el magazine para que puedan participar, venir a probar estas deliciosas hamburguesas y sobre todo disfrutar un momento alegre en pareja. Y para finalizar les damos las gracias a María C y a todos sus socios que nos abrieron las puertas de este bello lugar para mostrarnos sus preparaciones, así que María C, te invitamos a que hagas esa invitación cordial para todos, para que vengan, los conozcan y obviamente pasen un rato agradable. Bueno, muchas gracias a ustedes, si están cordialmente invitados a Brutal Burger Company, van a tener la mejor experiencia, es un lugar acogedor y como ya lo mencioné anteriormente, los esperamos de lunes a domingo de 12 de mediodía a 12 de la noche. Bueno, ahí está la invitación de María C, para que ustedes vengan y nosotros vamos a probar esta deliciosa hamburguesa y les contaremos qué tal está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!